Donde cayó Camilo 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 A revisar la solana, mi general, que en la guerrilla acabe sacristada. Lo clamaron con manos en una cruz, lo llamaron bandido a Jesús. Lo clamaron con patas en una cruz, lo llamaron bandido a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene cien mil. Cien mil caminos prontos a combatir, camino no resuelve para vivir.